Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó, te seleccionó, te miró Te dio por profeta a las naciones A quién podré engañar Cómo podré esconder La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder La falta que me haces Dios? Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces me has llamado? Perdóname ¿Cuántas veces me has llamado? Perdóname Tú me llamaste, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Me rescataste, aquí estoy Toma mi corazón Tú me llamaste, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Me rescataste, aquí estoy Porque su amor es gran, Dios me perseguirá Soy tu hermosa Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Por más que trato de esconder La falta que me haces Estoy aquí Estoy aquí Perdóname 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 Yo no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repita conmigo Repita conmigo Señor Jesús Perdóname Fuiste Tú Fuiste Tú Que me llamó Fuiste Tú Que me eligió Perdóname Y sé Y sé Y sé Que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Grandes cosas para mí Perdóname Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Y-y-y